Tengo un amigo que es argentino que se llama Roberto Este amigo me ha pedido que le haga una canción No sé negarme, Roberto Intento hacerla, aquí estoy Cada persona es una historia Imposible de adivinarlas todas Pero a veces te llegan historias Simples, pero llenas de memoria El protagonista se llama Roberto Hijo de italiano y española Una vida en la Córdoba Argentina Una historia más en esta vida Argentino, italiano y español Su vida transcurre en felicidad Tiene a sus hijos y a sus nietos Una vida simple, pero llena de verdad Tiene a sus hijos y a sus nietos Una vida simple, pero llena de verdad Y la vida va pasando Llegaron los nietos Así va transcurriendo su rutina Entre España y Argentina Seis meses acá y seis meses allá Un día se le fue su Olga Su mujer Dios todo se lo lleva de esta vida Pero todo debe de seguir Y tiene que ser fuerte para vivir Argentino, italiano y español Su vida transcurre en felicidad Tiene a sus hijos y a sus nietos Tiene a sus hijos y a sus nietos Una vida simple, pero llena de verdad Una vida simple, pero llena de verdad